En más información, la Yevac en el sur del estado de Veracruz asegura que debido al desabasto de gas no alcanzaron los niveles de producción que habían planeado para este 2019. La Asociación de Industriales del Estado de Veracruz prevé cerrar el año 2019 con una caída de más del 25% en la producción de sus plantas asentadas en la región de Coatzacoalcos. Claudio Velasco Martel, presidente de la Yevac Sur, aseguró que durante el presente año no pudieron recuperar los niveles óptimos de producción ante la falta de abasto de gas natural por parte del gobierno mexicano. Advirtió que por falta de materia prima no se ha podido restablecer la capacidad de producción de las industrias desde hace un año y ocho meses. Consideró que las empresas del corredor industrial de Coatzacoalcos y en general del todo el país se encuentran debilitadas al no tener capacidad plena de producción, por lo que se encuentran estancadas sus ventas y han dejado de contratar personal nuevo para sus plantas. El industrial manifestó que el gasoducto Texas-Tuxpan abastecerá de gas natural solamente a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, dejando de lado a las industrias privadas, situación que tendrá que definirse en el 2020 cuando se inicie nuevas pláticas entre representantes del sector empresarial y el gobierno de México. En la Cámara, Luis Román, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa. ¡Gracias! ¡Gracias!